Eh, yo lo todos, esta vez estamos a ver si como podrá ver, otra vez estamos aquí jugando Sonic the Fat Don, y como podrá ver, destrozo el robot como loco, porque si, destruyo las abejas de robotnik, te digo por qué, porque me picó una y nunca se los comentó, pero si me picó una y no fue nada, doble, doble, ay, que susto, este robot es nuevo, ah, claro, porque es una actualización, LOL, LOL, que susto, pensé que mi personaje ya se iba a morir, se ve, se ve, se ve, Sonic, Sonic, yo no creo que te mueras, porque yo te quiero ni mucho, porque se te fueran esas cosas, y ya sé que jugar, pum, me fui a otra dimensión, ¿a dónde me llevas? ¿a dónde me llevas? Ay, mamá, acaso, ¿dónde estoy? Estoy, 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 esto me recuerda a un vídeo que vi, oigan chicos, eso me recuerda, vamos a hacer vídeo reacciones, eh, un poquito más de reto, o a lo mejor, vamos a hacer vídeo reacciones y esas cosas, este es un canal de todo, lo tiene todo, vídeo reacciones, tutoriales, eh, eh, explosiones, aventuras, películas, Ah, sí, es cierto chicos, ahora va a estrenar el trailer, el problema es que no tenemos los personajes, pero es que la combinación de personajes y luego se inventaron sus propios personajes, o sea, perdón, eso no está disponible para mí, pero, les prometo, esta película va a ser la más extraña, ¿por qué? porque no tendrá trailer, no es, pues, va a ser lo más extraño para mí, no es, pues, va a ser lo más extraño para mí, no es, pues, entonces, pues, Toma, Vamos a ver, Ah, wepale, Aquí vamos, Vamos a seguir viendo por acá, Mientras no me aparezca, Sonica, exceder a nada aquí, todavía, eh, O sea, o sea, que yo estoy corriendo así, Tranquilo, mientras vemos el video, Y que de verdad se viste, se me salgo, me escriba así, Uhhh, está bien, chicos, Perdón si les asusté, pero, Por ejemplo, porque soy un punto que se da más miedo, Se lo juro, Es la persona que me poseyó en el video anterior, En el video, Eh, Bueno, en el video antes del tutorial de cómo hacer las puertas secretas, Pero, Y, y no se os voy a contar por qué, porque estamos en otro juego, Yo no, Y yo no quiero ir a hacer un corte y decirme a Minecraft, Así que yo quiero seguir jugando este juego, ¿Por qué? Porque es muy antiguo, ¿Por qué? Porque me gusta mucho, ¿Por qué? Porque me gusta mucho Sonic, ¿Vale? Todo, Ay, Vamos a ver, ¿Cómo quito este anuncio? 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 Como quito este anuncio Como quito este anuncio Como quito, como lo quito Ay, como lo, ahí está Ya sé, ya sé como acabar con Robotnik Tranquilos, conferen Tranquilos, voy a usar mi super velocidad de Sonic Para hacer una cosa Pero te debes destruir cosa fea Escudos de protección Ya tengo lo suficientemente potencia Y ya sé que viene Ya sé que viene Robotnik, tranquilo Robotnik, amiguito Toma Ya le di una Ya le di dos Toma Toma Destrojado Tu cara te ha quedado bien quemadita Porque yo te destrocé Y sí, bien fácil Y ya sé cómo completar Vamos a regresar aquí Y vamos a destrozar esto ¡Pah! ¡Qué pro que soy! ¡Qué pro! Sí, para que vean que... ¡Chin! ¿Ahora me va a llevar? Claro Comerciales Ese juego es algo raro No sé por qué me... Ese juego es algo extraño No, yo juego con juegos diferentes Pero me dicen ustedes Pero es que con Sonic nada más que con zombies No No, no es diferente Es diferente, muy diferente Porque por qué no hay batallas Y en Sonic sí Como podrán ver Que quede destrozado Al... Al... Al robot de... Robotnik Aquí supuestamente estoy en Sonic Supuestamente aquí está Amy Rose Que por cierto me vales tú, eh Eh, niña Niña, me vales tú, eh Me vales tú Voy a agarrar unos rings Bueno, pues creo que no es rings A ver Amy Que me deje de seguir Vuestro cero sí, ¿no? Y ya hay una cosa escondida A ver Amy, ya sé A ver, que debo dejar justamente aquí, ¿no? Sin darme cuenta Yo voy a seguir corriendo ¡Eso es, soy Metal Sonic! Llévatela, please Para que yo pueda pasar, ¿vale? Ahí, ahí, ahí nos vemos Amy Quiero rescatar después, ¿eh? Quiero rescatar después Mucho después, ¿vale? Yo por lo menos voy a seguir Viviendo mis aventuras Con suscriptores Así que dicen Pero de rescatar Amy Pues claro que no No me las rescato ¿Por qué? Porque me persigue y arruinan Las aventuras, ¿saben? ¿Y quién quiere evitar? ¡Oh! ¡Pum! Viajando en el tiempo de nuevo Viajando en el tiempo ¿Qué pasó? ¡Ay! No puede ser Y la verdad es que en el tiempo Me puede llevar a Wing Hill Todo destruido Después de la amenaza De Sonic.es Pero, ¿por qué me haces esto? A ver ¡No! Pero, ¿qué me haces esto? ¡Uepale! No, pero Lo que tengo que hacer es esto No, ahora lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver ¡No! ¡Uepa! 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 ¡No! Voy a hacer como en Minecraft le hago Nada más que los controles son diferentes Bueno, la verdad no Pero Pero el diseño de la Es que Minecraft no tiene Pixelars así O sea, sus picos Sus cosas así Sí tienen pixelars Pero No tan Pero no es tan antiguo Minecraft Salió Creo que No Creo que A ver Esperadme Es que estoy Suscrito a los compas Y esas cosas Chicos Aprovechar que estoy de vacaciones Para grabar muchos videos Porque Yo Cuando ya terminen Mis vacaciones Yo ya no voy a Yo ya no voy a estar tan pendiente De YouTube O sea Cuando estoy de vacaciones No voy a estar tan pendiente O sea, no voy a estar Tan ausente Así que Disfrutar que estoy muy Muy ausente Bonita Esa temporada Ahora sí que Disfrutar mi canal ¿Eh? ¡No! A ver Ya me confundí Ya me confundí Necesito hacer esto Por el bien de todos Lo debo hacer Lo debo hacer Colossian cause Pues para hacer Colossian cause Es diferente Y estoy en un lugar Distinto Porque Aparecí en una zona Diferente Ahí está ¡Upa! ¡Ay! Mamá Me estoy jugando demasiado ¿Eh? A saltar ¡Lol! Sé que la nueva actualización Está muy buena Porque antes Ni se podían hacer las cosas Como Las cosas que decían ahorita Ni siquiera era tan Pero En el momento Estas cosas creo que Yo las conozco ¡No! 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 ¡Panía! ¡Panía! Y me puedo ir por abajo y esas cosas Me puedo ir por acá Por acá irme por acá de nuevo Atravesar esta cerca otra vez Y sacarme todo el parkour ¡Uepa! Pero que gran salto, Diz ¡Uepale! ¡Uepale! Oigan chicos Y como podrán ver si se metió una persona Les digo por qué En mi casa de Blacksburg Les digo por qué Porque me la pasé investigando Y me di cuenta de que ya no estaba ¿Se acuerdan del señor que estaba Cada vez que salíamos de la casa? Pues, ¿qué creen? Vi como se estaba sumando la ventana Y vi como aprovechó Se aprovechó de que estábamos distraídos Y para meterse en la casa O sea, se aprovechó De que estábamos en otra cosa Entonces se aprovechó Entonces nos entró a la casa Y quería molestar a mi primo Mientras dormía en Blacksburg ¿Saben? ¿Será que es una advertencia de que? ¡Pum! ¡Pum! ¡Prum! ¡Ay, qué bueno! Porque realmente ese nivel Me costó la vida ¿Lo sabían? Vamos a meternos por acá Vamos a pelear Por todos lados ¡Uf! ¡El Uber! Que yo no quiero Uber Quitar Ah, por fin La vieja habitación Parece un poco buenísimo Pero No lo sé Como lleno de caramelo Es que son Y que están Las cosas más extrañas ¿Y para qué sirve todo esto? Parece ¿Para qué sirve todo esto?